Este 18 de agosto los esperamos en Teleantioquia ¡Un pajar de colores! ¿Y saben dónde va a ser? En el Jardín Botánico desde las 9 de la mañana Y lo mejor de todo, totalmente gratis Reclama tu boleta en Teleantioquia Y si quieres más información, entra ya a www.teleantioquia.com.co ¡Por aquí, por Teleantioquia! ¡Migal! ¡Suscríbete al canal!